¡Feliz! 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 Sabes qué decir, veo en tus ojos, ya no hay amor. Lloras y no sabes qué vestir, ¿Quién te ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué vestir, veo en tus ojos, ya no hay amor. Lloras y no sabes qué vestir, veo en tus ojos, ya no hay amor.